Vas a aprender cómo reparar el chicote de tu bazooka, el costo de esta reparación te va a salir gratis con 99 centavos. Este chicote es el que jala la masa para que salga cuando el tubo de la bazooka está llena. Estas son las herramientas que voy a usar para reemplazarlo, no son las adecuadas pero aún así lo puedo reemplazar. Al aflojar el tornillo le quito la tapadera y como podemos ver el chicote se trozó por la mitad. El chicote está agarrado con este tornillo así que lo tenemos que quitar para limpiar el área antes de reemplazarlo. ¡Listo! Aquí está ese tornillo y aquí es donde está el chicote agarrado. Se lo voy a quitar para ir a enjuagar la área que se ve un poco sucia. Ahora sí está limpio como me gusta trabajar a mí. En esta parte de abajo también el chicote está agarrado donde lleva el empaque que empuja la pasta por el tubo cuando la bazooka está llena. Esta parte es más fácil de quitar, pon atención y vas a aprender si nunca le has hecho este trabajo a la bazooka. Le voy a sacar el empaque y como ves está un poco sucio, lo voy a ir a lavar, le voy a echar aceite antes de ponérselo para atrás y también le voy a echar aceite al tubo de la bazooka para que resbale sabroso y trabaje como tiene que trabajar, limpio. Como puedes ver el empaque ya lo tengo limpio, ahora le voy a quitar la otra parte del chicote que se trozó. Antes de poner el empaque para atrás voy a lubricar muy bien el tubo de la bazooka y también el empaque para que resbale y trabaje como tiene que trabajar, limpio. Este es el empaque que va dentro del tubo de la bazooka el que jala la pasta para afuera. Aquí es donde va el chicote metido con una tuerca para que no se salga. Al conectar el chicote al empaque metemos el chicote con el empaque para que salga la otra orilla en la cabeza de la bazooka para poder atornillar la otra parte y cuando corras la bazooka pues jale el empaque que va a sacar la pasta y aquí es donde lo vamos a conectar con un tornillo. Ahora si vas a ver el proceso que te acabo de explicar. Le voy a poner la tuerca al empaque con el chicote puesto para poder meter el chicote por el tubo de la bazooka y pues obviamente también el empaque para que salga el chicote a la otra orilla en la cabeza de la bazooka. Mételo, mételo más. Así dijo ella. Asegúrate de lubricar bien el tubo por dentro de la bazooka y también el empaque después le ponemos la tapadera del culichi. Aquí tenemos la otra parte del chicote. Lo voy a sacar un poco para ponerlo donde tiene que ir después ponerle un tornillo y enrollarlo a mano. Aquí es donde va. Asegúrate de limpiar el área para que la bolita del chicote se meta como se tiene que meter. Después le ponemos el tornillo con su sombrerito. Ahora si pon muy buena atención como es que yo lo enrollo para que quede firme bien enrollado y para que no te quede todo encimado. El chicote corre en la barra de orilla a orilla. Después me lo vuelvo a traer para el medio como estás viendo. Ahora si eres profesional en esto. De nada.